¡Lil Su! ¡Asoma por ahí! ¡Ay, ay, ay, papito! Estuvo desaparecido un año y algo, ¿verdad? Eso es... Trabajando, mi pano, trabajando. Eso es lo que pasa. Eso estuvo haciendo, trabajando duro. Ahí está nuestro compi, Lil Su, contra Marc y Marc. Primera ronda. Vamos allá. Sale Marc y Marc. Funky Marc. ¡Sí! Disfrutándolo. Relajadito. Me gusta. ¡Oh, style! ¡Ok! Creativity. A ver cómo responde Lil Su. Evidentemente va a soltar unos trucazos. ¡Vale! Eso es nuevo. Eso es nuevo. ¡Vale! Campeón de la Red Bull. ¡Mamá! ¿Pero qué tiene alas? Ok. ¡Ahí! ¡Ahí! Hubo un corte. Hubo un corte que le pilló desprevenido a Lil Su y no pudo finalizar bien. Pero bueno, ninguna caída. Se salvó de ello. Vamos a ver cómo hace la segunda ronda Marcy. Vamos Marcy. Confiamos en ti, baby. ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! Sacudidita de piernas. Un clásico. ¿Quién no lo ha hecho? Por favor. Yo lo sigo haciendo. Lo que pasa es que Marcy necesita un poquito más. Un poquito más de dificultad. O sea, mételo unos tricks, un power move. ¡Vamos! 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 Lil Su aprovechando esa locura de Earthshare que tiene. ¡Dame! Es un escándalo. Imparable. Intratable. Lil Su. Marcy Marcy y Lil Su. En su casita. En 3, 2, 1. Ok. Se lo lleva Lil Su. Vamos a ver si llega a la final. Evidentemente, favorito. Y el que no lo vea, que me llame Alcel. Es crazy, man. Bonita batalla, sí, señor. Si queréis ver más, ya sabéis, ahí lo tenéis, en el canal. Echad un vistazo. Nos vemos.